¡Premios de la Radio! 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 y a todos los colegas presentes ahora que la música está más unida que nunca. Arriba el regional mexicano y arriba México. ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! Mi querida Ale, ¿qué crees que le hace falta esta noche para que sea perfecta? Todavía más, Karol. ¿Tú crees que se puede más? Porque hay botana, hay buenos amigos. Acá te estaba tapando a mi Adriana Ríos. Fíjate, ¿verdad que la estamos pasando bien a gusto? ¡A gustísimo! Pero yo creo que lo más padre es que tenemos la mejor música del mundo porque tenemos la regional aquí. Así es. Esta música regional mexicano tiene artistas que han podido incursionar en diferentes géneros como la siguiente agrupación que ha hecho canciones en mariachi, norteño y numerosas colaboraciones. Aquí está... ¡Calibre 50! ¡Calibre 50! Que suenen los de calibre Porque andamos bien alegres Solamente hay una vida Y el que no sume no reste Para esos que no creían Yo sé que al verme les duele Lo que vale es la palabra Y palabra es lo que tengo Trabajando con esfuerzo Uno se gana el respeto A Lorena un buen amigo Se los dejó de consejo Y eso de cabrón y vago De repente lo aplicamos Me han de mirar tranquilito Cuando andamos por el rancho Porque algo así dice el dicho Que come más el callado Eso es todo Muchas gracias Buenas noches Qué bonito Donde se metieron Que yo no los veo Por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando muchos Van a durar Y aquí seguimos Tan enamorados Donde están aquellos habladores ¿Para dónde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron mi opinión Ve que bien se ven los dos Tanto que decían que no Muchas gracias Al regresar Cartel de Santas Es su primera aparición En una entrega de premios Con los dos carnales Más adelante El José Barrón Suben al escenario Junto con la arrolladora Banda Elibón No se pueden perder El homenaje Al rey del corrido Chalino Sánchez En la voz De Garín León Enigma Norteño Y el Fantasma Y más adelante Becky G canta Con marca MP Y estrena la canción Mami En una versión especial Esto es Tremios de la radio Dos mil veintidós Tremios de la radio Soler no que Perí Gracias por ver el video.